Primero fue la entrada de las máquinas de combustión, después la electricidad, años más tarde el uso de sistemas computarizados y hoy el internet. Estas innovaciones han transformado los grandes procesos de producción. La cuarta revolución industrial no es otra cosa más que el resultado de llegar a conectar ahora todas estas tecnologías, obviamente la electricidad, la computación y el internet y crear lo que ahora se llama estos nuevos sistemas ciberfísicos. Y es conectar lo que existe físicamente, las plantas de manufactura, los dispositivos médicos, las diferentes cuestiones que existen en el mundo físico con este mundo cibernético digital. En entrevista con Otimex, el especialista en innovación Joel Cano, aseguró que aunque a la mayoría de los procesos industriales todavía les falta la conexión de la parte física con la digital, sin duda serán un avance en la creación de nuevos productos y servicios para el consumidor. Yo creo que México está no solamente preparado, sino además tenemos una ventaja muy importante y es la ventaja generacional. En México hoy, a diferencia de muchos otros países, a lo mejor más desarrollados desde el punto de vista económico, hoy tenemos nosotros la gente que va a poder utilizar esta tecnología, de hecho la gente que solamente sabe utilizar esta tecnología. Añadió que la industria 4.0 o cuarta revolución industrial es prácticamente inevitable y México tiene la oportunidad de construir nuevas experiencias, pero sobre todo pensar más allá de mercados locales. Cuando hoy tú compras en un sitio de internet y te recomienda productos en base a tu experiencia de compra, eso es básicamente una experiencia ya de industria 4.0. Ahí hay obviamente sistemas incipientes de inteligencia artificial que han aprendido en base a las experiencias de otros compradores y que te hacen la recomendación de los productos que a ti probablemente puedan ser más interesantes. La digitalización de las cosas nos permite tener un alcance mayor y yo creo que México está en esta posición gracias a que hoy muchos jóvenes usan esta tecnología, entienden esta tecnología y probablemente van a crear los productos y servicios del futuro utilizando estas nuevas tecnologías. Es así como en medio de esta vorágine tecnológica, México ha impulsado en respuesta a una tendencia mundial, la creación de los centros de innovación. Lo que están tratando de hacer desde la iniciativa del gobierno es apoyar a industrias, tanto industrias consolidadas como nuevas industrias en México, sectores que son obviamente sectores estratégicos para el país como puede ser industrias automotrices, aeronáutica y obviamente hay sectores como educación o salud que requieren de innovación. La manera de crear esta innovación es justamente habilitando estos espacios que son los centros de innovación y estos centros de innovación van a ser justamente estos espacios donde se va a conjuntar la tecnología con la problemática existente, con el capital necesario para poder resolver los problemas del futuro. Yo creo que la manera de ejecutar este tipo de procesos de innovación es sin duda aprovechando esta llamada triple hélice y es entendiendo las necesidades y los requerimientos de los gobiernos, obviamente participando con la academia para tener la información más importante, pero sin duda tiene que ser la iniciativa privada, la industria la que ponga de alguna manera el capital y el ejemplo. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.